Bienvenidos chiquillos a un nuevo capítulo Estamos en Retro Palta Mayo En el HQ, acá en la casa Tenemos una estatua, el Seba no quiere hablar Hola, hola, dos Sebas ahí Hay dos Sebas, Seba al cuadrado Y Marco Dax Hoy día vamos a volver a los orígenes Vamos a volver a los completos Con un clásico que quedó pendiente Es un único que lo va a terminar, Sebu Y el Sebu no lo hizo, así que nos vamos a Completar el Mario Bros. 3 En un par de capítulos nos va a ocupar el Seba Que nunca ha jugado Mario 3 Si, soy una rabesa, tengo que decirlo Es que soy de colección el Seba Una suerte de Millennial Que recién viene a enterarse que existe un Mario 3 El Seba, este Seba Es más grande que el otro Seba Y no había jugado Mario 3 Por lo tanto estamos frente a un Unicornio Una cosa extraña Así que chiquillos, allá vamos, se nos viene el completo Del Mario 3 Mundo 1 Chiquillos Aquí está nuestra pantalla de presentación Nuestra obra de teatro de Nintendo Seita, primera ¿Cuándo jugaste por primera vez en Mario 3? Este fue el primer juego que yo jugué Eso tengo que admitir Lo jugué a los 3 o 4 años ¿No fue el teto? Entonces No Ese fue el... No, la experiencia fue que el hijo de mi madrina Tenía un Nintendo Y yo conservo el Mario 3 que me dejaron Ese tiene mucho valor nostálgico Fue el primer juego que jugué Y lo más que recuerdo de haber jugado el Mundo 2 La etapa 1 En ese momento no podía coordinar dos botones Así que o corría o saltaba ¿Y tú, Sebal, ni lo conocías? No, no, por supuesto Yo conocía los juegos Y... Ah, bueno No, no, no Tan bicho raro no Soy un bicho raro, pero no tanto No lo había jugado Sí Solo que no lo había jugado Igual que el Super Mario Bros. 2 Ya También nunca he jugado ese juego Sé que desea su existencia Futuro completo, chiquillos Vamos a tratar el Mundo 2 El Seba acá, solo El Seba solo se va a terminar en Mario 2 Ya sea, dale stand up Y seguimos comentando mientras jugamos Bueno, lo vamos a jugar en su versión original Su versión original, cartucho original Mundo 1 Seba Mario Seba Luigi Vamos Yo soy el comentarista aquí ¿Quieres poder contar, chiquillos Este juego es de 1988? Eh... Su versión japonesa Su versión de Famicom Su versión de Famicom ¡Ojo! Se te mueve al otro lado Eh... Estamos jugando la versión americana, claro Sí, y la versión americana es del 89 Si no me equivoco Acá salió el 88 Sí, pero siempre he tenido esa duda Mi cabeza creo que es del 89 Porque el 88 llegó por acá El Mario 2 original Ah, ya El Doki Doki El Doki Doki Para nosotros Que... Allá era distinto Fuera allá también hay una Sí Sí, sí, ando pillando ¿Puedo devolverte igual? Las tortugas... Reaparecen si es que no la... Elimina Uhhh 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 No, pero con calma no suba Este completo... Este completo... Vamos a pasar toda la etapa Vamos a ir faltando a los bogos Vamos a ir faltando a alguna manera Seba se transforma en el Slow Gamer de Mario 3 En el... Newly Gamer Sí... No, yo en el Mario 3 Eh... Los jugué por primera vez En la casa de unos vecinos Cuidado, cuidado Los carrillos Ya Los carrillos Que... Ellos tenían Nintendo Y yo no tenía Nintendo Entonces... Yo iba a la casa de ellos A jugar Nintendo Uff... Incluso de repente hubo una época Donde ellos no estaban en la casa Ya Y yo iba... Hola está el Jorge... El José Luis... Juan Carlos era un 3 Y... Y no estaba... Y la mamá decía Ya vas a jugar Uff... Uff... Juegos, no yo quería eso ... RATITA Yo no quería ver a los chiquillos SI, yo no veo ratas O sea, no sé Pero recuerdo que alguna vez Me quedé mirando con el espalda en la ventana Ah ya Esta güey appena Aua... ¿Qué te pareció a ti la mecánica? O sea, de hecho me recuerdo muchas cosas del Mario 1, sobre todo el tema del funcionamiento del botón B ¿Cómo está la gravedad? Pero sí, es un poco diferente y aparte que está este tema de que no la pude sacar Y tiene bastantes más elementos en los dos botones que tú tienes para jugar Sí, bueno, un detalle bien lindo del juego es que no sé si te fijaste que los bloques estaban como clavados en la pared No sé si cachaste bien Ah, sí, sí Entonces es uno de los mitos que dice que al final, bueno, se confirma que en realidad este juego es como una obra de teatro Por eso comienza con ese telón y esos bloques serían parte del escenario ¿Cachai? Como una obra de teatro, ¿cachai? Donde van corriendo y van cambiando la escenografía Esa es la trama Esa es la trama Esa es la trama Seguido al... Y este es el primer juego donde aparecen los hijos de Bowser Los Koopalins Sí, bueno, en realidad es... Uff Algo que... o sea, ¿qué voy a hacer para estar en la pared, no? Vamos a intentar hacer algo... Ah, la sin vida No, quiero ver la vida que está acá Vale, vale Ya bueno, la gran ventaja y experiencia que ocurre con este juego, además del motor gráfico que con cuatro años terminó siendo extremadamente potente en la misma consola, es el Mario Colita Y que cada etapa te fijes como que pasa como terminando un... como que se cierra el telón, ¿cachai? Como que termina en la oscuridad Oye, un detalle, al saltar Mario cuando está con la estrellita, hace un giro, como una especie de Sonic Ah, buena Fue un buen guiño, ¿eh? Sí, sí, sí Ya bueno, estamos en el mundo Ahora Seba tiene la opción de elegir... eh... Cuatro cosas Puedes ir a la etapa tres Puedes ir a la etapa cuatro Puedes ir al trébol Dale el trébol O puedes ir al castillo Anda al trébol para que juegues el bonus Que consiste en... Alinear Alinear el... la figura correcta La figura que tú desees Estamos tratando alinear el honguito Esa... Y si lo alineas correctamente Te va a dar... dos vidas A ver, a ver, a ver, a ver... Y... no Honguito con bigote El honguito con bigote Eh, bueno, y como era un bonus, no era parte de la vida, así que... Vamos en orden Vamos con la mono tres Cuidado con eso Cuidado, cuidado Esos son como del mundo ocho en el... ¿o no? En el cual De casi todos los... Claro, en el mundo ocho en pareja Claro, en el mundo ocho en pareja Sí, pero... ¿En los boomerang bros? No sé, no se llaman actualmente Claro, se le da la pudo alarma que ocupan Nooo Eh... No aparecían hasta estas columnas Bueno... El Seba, cuando tiene la costumbre... Choca con esa pared Con esa pared Salta Choca por el lado, así como perele por el lado No, pero por el lado, no Chócala con el cuerpo nomás Salta pegadito Salta... Eso Eso, ahora... Cuidado con el... Eso es un ítem secreto Ya... El Seba no... 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 No, y eso... No, si sale una vez no... Bueno... Cuidado Oh... ¡Qué buena! ¿Nani? Ya mira ¿Me apretó el? No, que lo haga él Que lo haga él Ya... No, no, déjalo Déjalo En este bloque... Solo el bloque blanco presiona... Hacia abajo? No, mantente presionado Manténlo, 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 manténlo Y ahora ándate... Paso por detrás del escenario Con cuidado con los enemigos Salta, salta rápido Y corre, 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 corre Te fuiste detrás del telón A encontrar el primer item secreto Que es la flauta La primera flauta Así es que el juego lo colocamos en forma consecutiva Anda para allá Abre el cofre con el P Pégale un coletazo ¿Y la flauta para qué se empezó? Una corbata Una corbata ¿Para qué se empezó? La flauta es... El... El War Room Para transportarse Para cambiar del mundo Yo... Si, esa flauta es... Bueno, en todos los mundos hay algunas pequeñas casas ronquitos Claro Que nos van a entregar quito Así que aquí es uno de los tres Y te van a dar un hito Y generalmente tienen... Con relación con el mundo en el que estás Claro Por ejemplo en el mundo 3, que es el mundo de agua Es probable que te salga un traje de apana Así que vamos a la 1.4 Así que vamos a la 1.4 Que es la primera etapa con scroll... Autoscrolling leo Eh... Con autoscroll O sea, la etapa avanza automáticamente Y... Esta fue... Una de las primeras etapas donde perdí mucho O sea, el primer que mover lo saqué acá El primer que mover, todavía me acuerdo de eso Si... ¡Bien! 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 Ahora... ¿O prefieres arriesgarte al castillo? No, yo creo que voy a ir al 1.4 Dale Recuerda, mira... La gracia de la cola es que si salta y apretas el de salto en el aire En el aire puedes mantenerte en el aire Claro ¿Cachai? Bien En el aire y te mantenís como en el aire Como... Baja más de espacio Porque te da un poquito de estabilidad con la cola Ahí se va Bien Pégale ahí... Al troquecito Ahí ya tenías una vida, ¿no? Si Bien Bien ¿Cachai que te podí ir si lo mantenís mucho? Marcelo, se lo apretas más rato... ¡Oh! ¡Qué cubio! Estaba... A nada de pasar Ya me toqué mis ojos No, voy a sacar el... La casa azul Ah, muy bien Ya Ya Era para conocer el Skrulling Ahora vamos Igual la idea de un cumpleto no es perder tanto Nooo, si Ya... Pero es el primer mundo Bueno, este mundo tiene seis etapas, un castillo y... Un... Un... Un castillo pre-jefe Un castillo pre-jefe Por lo tanto, eh... Ya rompe la estructura de cuatro etapas por mundo del Mario 1 y del Mario 2 que eran tres etapas por mundo Exactamente Eh... Acá ya en el primer mundo ya tenemos ocho etapas Exactamente Así que... Ya no son tres etapas, son mucho más que treinta y dos Y si no me equivoco, el mundo tres tiene como numeradas hasta las diez Tienes dos castillos, o sea, tienes dos etapas en el segundo mundo Creo que faltó uno No sé Me senté de Nante con... Con pegarle a... Sí A esa pequeña tortuguita Bien A ver si sacamos Sí ¡Bien! La chunté Eso se hace corriendo Sí Pero eh... Creo que falta un bloque Que falta un bloque para el rebote Ya toma, te dejo a ti la... Siguiente Vamos a ir al castillo Ok, voy al castillo Y al castillo Y al castillo Ahí Dale Bueno, la... La... La gracia de... Del Mario 3 Que con el tiempo uno se ha dado cuenta es Si uno pierde puede continuar Desde el inicio Pero el cierre dos playas Las etapas que quedan... Reactivadas Son solo las etapas del jugador que murió Que la superó Claro Por eso cada etapa Superada Tiene una M o una L Depende de quien la haya superado Ya Ya, ahora... Cuidado Que saquen la otra flauta Sácala tú Sácala tú Segunda flauta El mundo castillo El carnet completamente te vas corriendo Y... Nadie supo lo que pasaba ahí Estas cosas si no era por rumores de recreo con tus amigos No tenias como saberlas No, 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 no , no, 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 no... No, 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 no... Es decir... Un poco en la mecánica que después heredaría un tiempo más tarde en Mario 64 Esto de meterte una etapa y sacar una llave para después pasar la etapa concreta Sí, sí O sea, claro, la mecánica se perdió por ejemplo en Mario World porque no era relevante Habían tantos caminos que de repente no era necesario habilitar una parte de castillo De hecho, acá es donde se empieza a implementar Sí, donde se juega mucho con el mapa Ahora, claramente no es un plus en el juego, yo creo, en la versión de NES Porque en el de Super Nintendo tú podías almacenar las partidas y se te guardaba No la secuencia de las etapas que jugaste, sino que se te guardaba solo los castillos Entonces al guardarse el castillo, por ejemplo, tú viste como era el mapa Si hubieses pasado esa etapa y por ejemplo grabas y apagas la consola Tú después partes y ese camino que está acortado podéis bajar derecho Es una ventaja de la mejora del Super Nintendo, pero bueno, yo sigo preferido en esta versión Ahora claro, esto le da mayor dificultad Estamos llegando a la etapa final Corre, corre, corre para la etapa Claro El Seba tiene un honguito, si junta tres de ellos tiene dos honguitas Así que te toca la rama seguida Vamos Una plataformera Sí Como todo el juego Bueno, este es como el juego que empieza a definir la estructura básica de los juegos de plataformas en sus distintos mundos Donde está el mundo del agua, el mundo del hielo Un mundo temático Sí, donde están los mundos temáticos El mundo en el cielo El mundo gigante El mundo gigante El mundo de lava Sí, empieza a ser el mundo del juego Claro Empieza a generar como una estructura clásica de los plataformeros Los grandes plataformeros, déjate caer por ahí Repiten esa estructura porque funciona Y ahora para allá O sea, si algo funciona, no los rotos Claro, también el sistema de los power-ups y todo eso Sí, este es el plataformero que cambió todo Si Mario 1 Logró revivir la industria de los videojuegos Mario 3 Ya Toma el reinado de Mario Y bueno, ahí va, ¿verdad? Dale, dale Bien, bien Una flor ¿Cómo se agarra el honguito sin correr? Te vas caminando nomás y la tomas de forma diagonal Se decía que la flor la podías tomar si corrías como en la mitad Pero no se abría a correrlo Lo otro Yo creo que eso es porque eso Lo otro Cuando juega en batalla Lo otro Hay una mecánica que es la batalla En la cual si tú te acercas ¿Cómo para la batalla ahora? No, después es más relevante En la batalla hay algo súper curioso Según las cartas que tenga cada personaje las pueden intercambiar Por ejemplo, si tú no quieres tu flor Por ejemplo, tu flor Yo la voy a hacer desaparecer Claro Se la puede ganar él Entonces te centra en... Abajo está tu flor Entonces yo te voy a pegar Mira, me la voy a pegar A ver, me voy a pegar Y ahí perdiste una Después se pierde la otra Yo puedo tomar la... Cuidado, cuidado Y me dejé perder Y se perdió la flor Entonces se perdió la flor Entonces así tú vas a poder sacar las tres honguitos Es una buena táctica Es una buena táctica Para mantenerte siempre con las estrellas Bastante poco usada en todo caso Ahora lo otro... Ahora como tú ganaste La batalla es tu turno de jugar Cuando recuperas el turno Es una batalla por el turno Y ahora entra a enfrentar al Hammer Ross A tu derecho Y te va a dar un hito que es una estrella Bueno y estos ítems se almacenan en un inventario Que consisten cuatro líneas de siete ítems cada uno Cuatro líneas de siete ítems cada uno Son siete, es cierto? Yo ahí tengo una flor Y tú tienes dos flautas Y la estrella Y estamos llegando al final Y llegamos al castillo Donde alguien le está pidiendo ayuda Así que vamos a ver qué onda Y es un rey del reino Este reino que no me acuerdo cómo se llama Así que tenemos que ir con la verita mágica Para recuperarlo Y tiene una forma de un pep Ok Y aparece como... El efecto del cielo es novedoso en este Sí Comparado con la versión de Super Nintendo Acá se ve como de día Claro Pero bueno, eso es parte de la limitación que tiene el Nintendo Ahora, algo que es muy agradable es que si tú mantienes presionado el salto Cuando rebotas alto, vas a rebotar más alto Cosa que esa mecánica se agregó en este juego Claro Pero esto de un bote en el cielo también es... En serio que es algo que me evoca de alguna manera al Mario 64 Que sí es un juego que yo... Yo jugué harto Es que por lo mismo que te comentabas Como que establece las reglas de los videojuegos plataformas en general Porque en el Mario 64 cada cuadro es como un mundo de estos Entonces tenia el cuadro de hielo, el cuadro de agua, el cuadro de plataforma, el cuadro de lava Y aquí le tengo que pegar 3 golpes Y los 3 golpes Y pegarle 3 golpes Claro Si este juego hizo escuela Como lo que decías hacia adelante Como... A lo mejor te saltaste un poco el Mario World Que es el Mario de la consola de Super Nintendo Y como que pareciera que el Mario 64 tomo muchos elementos de este Mario Claro De la consola inicial Y ahí esta nuestro rey que parece un manjaraje Y estamos llegando al fin del capitulo numero 1 chiquillos Vamos a ir subiendo un capitulo semanal O quizás dos por semana Donde nos terminaremos de forma completa El Mario Bros 3 Y la princesa me entrega la lista P Que es un item muy agradable cuando uno le costara un derecho chico Y bueno... Claro Y ahora no funciona Y llegamos al mundo del desierto Y nosotros paramos el capitulo acá Chau chiquillos Chau 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 Chau